el episodio de hoy del podcast seguro que te va a romper la cabeza y digo esto porque hasta ahora en los últimos cuatro o cinco episodios los he estado dedicando a cosas más mundanas y con mundano me refiero al escritorio al escritorio de linux en particular al que utilizo yo o al que tú utilices eso es igual y digo que es mundano porque es más accesible a cualquier usuario ya sea un usuario novel o un usuario ligeramente avanzado el episodio de hoy va enfocado un poco a los usuarios más avanzados aquellos que como yo tengo una raspberry en casa o como tú y seguro que a lo mejor la tuya la tienes mirándote con ojitos diciéndote me tienes aquí abandonada que yo quería que conmigo hicieras muchos proyectos y todo se ha quedado en eso en falsas promesas bueno pues precisamente el episodio de hoy va para sacarle un poco de partido a tu raspberry aunque como digo también se puede montar el servidor y se trata de sacarle partido montando un centro de notificaciones de manera que todas las llamadas vayan a tu raspberry y desde la raspberry las puedo redirigir a cualquier otro sitio en particular la puedes redirigir hacia telegram y mandarte todos los mensajes que reciba la raspberry mandarlos a tu a tu cuenta de telegram de manera que eres tú el dueño y amo de esta integración podrías hacerla con ittt pero con esta solución no tienes que pasar por otros servidores más que por los servidores de cada uno de los servicios que tengas contratado en fin lo que te quiero contar hoy es sobre el tema de los web es posible que no hayas oído nunca hablar de los webhooks o que si has hecho alguno de los tutoriales acerca de telegram ya sepas de qué vaya de qué va esto de los webhooks pero hoy voy a entrar y te voy a contar qué posibilidades tienes de utilizar webhooks cómo utilizarlos y hasta dónde puedes llegar con ellos bueno hasta dónde yo creo que es algo muy pretencioso para contarlo en un podcast pero esa es la idea soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 58 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes de meternos en faena te quería contar algo sobre las aplicaciones y los artículos como suelo hacer los jueves lo primero es sobre telegram como ya comenté en el episodio del lunes han actualizado la última versión de telegram y ahora mismo está en el momento que estoy grabando el podcast en la versión 1.6.3 y me refiero a la versión de el escritorio hace un yo ya diría que unos años me comprometí yo a actualizar en un repositorio particular mío que está hospedado en launchpad mantener las últimas versiones de telegrama actualizadas para que de esta manera cualquier usuario ya sea novel o más avanzado pueda instalarla y actualizarla de una forma segura a través del ppa que es lo que sucede que esto yo pensaba que era una cosa temporal pero aquello se ha ido prolongando y prolongando y prolongando con el tiempo yo creo que a principios de este año ubuntu sacó una versión para instalar directamente desde desde repositorio que era telegram desktop sin embargo esta versión para escritorio no sé por qué se ha quedado anticuada está ahora mismo en la versión 1.4 mientras que las que te puedes instalar desde la página oficial de telegram es la 1.6.3 eso ahora mismo en el momento que estás escuchando el podcast la cuestión es que bueno yo cuando salió esta versión pues ya me quedé tranquilo y dije ya no me tengo que preocupar nada para eso están los chicos de ubuntu que se van a encargar de actualizarlo pero no se ha quedado en la versión 1.4 con lo cual esto no evoluciona y si quieres tener la última instalada o bien la bajas de la página oficial de telegram o bien utilizas el repositorio porque al final me he decantado por volver a utilizar todas las versiones que están disponibles para las diferentes versiones de ubuntu en este caso hasta disco así en esta ocasión ha sido un usuario del repositorio el que me ha avisado de que estaba anticuado si vuelve a suceder y tú te das cuenta de esto no hace falta no hace falta más que me mandes un correo electrónico y yo de inmediato lo actualizo bueno de inmediato en un día o dos días el tiempo que me lleve conectarme y estas cosillas y por otro lado de nuevo recordarte que los chicos de nome se han puesto las pilas y han empezado a actualizar todas las extensiones pendientes entre las cuales estaban la de particiones donde te muestra el estado de ocupación de tus diferentes particiones mediante un indicador en la zona de indicadores y luego la segunda que es un menú de extensiones de chromium chrome que lo que te permite simplemente es mostrarte mostrarte todas las aplicaciones que tienes instaladas de chromium chrome para que las puedas lanzar desde allí y no tengas que ir a otro sitio esto para los nuevos usuarios pues les va a venir muy bien respecto al tema de los artículos bueno el primero de los artículos que corresponde a la continuación de artículos sobre el terminal va dirigido al tema de filtrado de archivos al tema de tratamiento de archivos de texto en este caso te hablo de cuatro bueno te hablo de bastantes herramientas como pueden ser head tell cut split expand un expand son todo herramientas que te permiten trabajar con archivos de tres de texto y modificarlos o adecuarlos a tus necesidades en particular yo estoy muy satisfecho con el de tail porque es el que estoy utilizando para monitorizar en los registros los logs y me permiten ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo mientras yo voy haciendo cambios o modificaciones en la en una aplicación o en un web que es el tema del podcast de hoy el segundo de los artículos te voy a comentar una aplicación es una aplicación que te va a venir muy bien en el caso de que utilices whatsapp nuevamente se trata de una aplicación para el escritorio de ubuntu o de linux min o del entorno que tú quieras porque al final es una aplicación que utiliza el framework de electron con lo cual es multiplataforma lo puedes tener también en windows lo puedes tener en macos y sobre todo en linux que es el objeto de este podcast esta aplicación que es lo que te permite o qué es lo novedoso respecto a otras pues te permite tener o trabajar con varias cuentas a la vez y esto cómo funciona pues simplemente lo que hace es que cada una de las cuentas está en una pestaña de la aplicación y con sólo cambiar de una pestaña a otra cambias de cuenta a cuenta en fin más o menos con esto ya te he contado todo lo que he hecho esta semana y las posibilidades que tienes para aprender a manejar el terminal un poquito sobre los artículos en fin nada un poquito de todo así que ahora vamos al turrón vamos a meternos en faena y seguro que ahora te estás preguntando a ver qué me está preparando este lorenzo con el tema esto de los webhooks a mí que no me interesa para nada no sé lo que es pues mira te voy a decir que esto de los webhooks son una herramienta súper súper interesante yo la verdad es que cuando caí en el tema dije madre mía si esto es una idea de campeón como no se me ha podido ocurrir a mí esta es una idea brutal desde luego que si no has seguido el tutorial sobre bot de telegram no sabrás exactamente de qué te estoy hablando a ti esto de los webhooks probablemente te suenan a chino y dirás y esto yo que lo puedo aplicar en la en el mundo real si realmente es que no sé ni de qué me está hablando bueno pues te lo voy a contar con un ejemplo muy sencillo pongamos que estés esperando una mercancía realmente muy importante en tu almacén por lo que sea tú tienes un almacén y estás esperando una mercancía muy importante tan importante es la mercancía que depende de ella otras fabricaciones o dependen otros envíos o lo que sea vale entonces tú tienes dos posibilidades de saber si la mercancía que estás esperando ya ha llegado al almacén o no ha llegado la primera de las opciones es llamar al encargado y preguntarle si ya ha llegado la mercancía y la segunda de las opciones es que el encargado cuando llegue la mercancía te avise con la primera de las opciones qué problema tienes que tienes que estar continuamente preguntándole cada cuánto tiempo pues cada cuánto tú te marques puede ser cada cinco minutos cada 15 minutos cada media hora pero lo cierto es que siempre tienes que ir preguntándole cuánto tiempo el problema que vas a tener es que la mercancía puede llegar justo cuando la acabas de llamar con lo cual pasará media hora si ese es el tiempo que tienes entre llamadas hasta que tú te enteres de que ha llegado la mercancía la otra opción que te he comentado es la posibilidad de que el encargado directamente te llame es decir cuando él vea que la mercancía ha llegado directamente te llama y ya está que llegan varias varios paquetes pues cada vez que llegue un paquete te avisa bueno pues esto precisamente es lo que he contado en el artículo en el tutorial sobre telegram la posibilidad de utilizar webhooks o utilizar polling el polling precisamente es esto de estar preguntándole continuamente a telegram si hay algún mensaje nuevo hay un mensaje nuevo hay un mensaje nuevo hay un mensaje nuevo y si hay un mensaje nuevo te lo dice mientras que los webhooks funcionan al revés tal y como te he comentado con el tema del ejemplo del almacén es decir que cuando hay una actualización telegram se pone en contacto con el webhook y qué es el webhook pues el webhook no es nada más ni nada menos que una dirección web una url una url donde telegram se puede conectar a esa url y enviarle una información qué información le envía por ejemplo en el caso de telegram pues en el caso de telegram lo que envía es el mensaje el mensaje que ha llegado nuevo y de esa manera estás informado en el caso del ejemplo del almacén que te llegaría pues te llegaría lo que tú hayas acordado con el encargado por ejemplo el contenido de los paquetes o los paquetes que han llegado o los remitentes de los paquetes en fin la información que tú consideres ves la importancia y el interés de los webhooks se trata de una manera muy sencilla de tenerlo todo en marcha evidentemente esto que requiere pues requiere que tengas un servidor un servidor apache o engines o el que tú creas un servidor web de manera que este tu amigo telegram se pueda conectar directamente a ese webhook digo telegram como puede ser cualquiera de los que te comentaré a continuación o sea que es muy interesante muy interesante sobre todo si ya tienes ese servidor por ejemplo ponte que tienes una página web hospedada en cualquier otro sitio que puede ser en tu raspberry o puede ser en o puede ser perfectamente en un servidor en un vps vale sea lo que sea o sea como lo sea ya la tienes en un servidor si tú directamente allí añades una página donde ya se está sirviendo y que se pueda conectar el servicio digamos telegram asana o el que sea se puede conectar a ese webhook ya lo tienes o sea no necesitas de más infraestructura pero si por lo que sea no tienes una página web pero sí que te interesa esto de tener un webhook pues es tan sencillo como te lo montes en una raspberry si lo tienes en la raspberry ya te conté hace poco que una raspberry al año son apenas tres o cuatro euros con lo cual con tres o cuatro euros que más te da si es que lo tienes resuelto puedes estar continuamente monitorizando lo que tú quieras puedes estar monitorizando desde un grupo en telegram hasta documentos en hitlab o sea es que es algo realmente impresionante vale ya sabes que telegram utiliza webhooks para manejarlo pero hay más servicios que utilicen webhooks si esto de los webhooks es impresionante como diría el gran daniel primo de la del podcast web reactiva matascao como me oiga verás aquí tenemos lo que se lo que él llamaría una lista aguesómica lo he acentuado y todo cuando lo leas en el en las notas del podcast bueno pues daniel primo esto le llamaría una lista aguesómica porque se trata de una lista que está en dhub con un listado extenso pero extenso yo creo que habían como unos 100 servicios donde te permiten conectar a webhooks o sea son servicios que cuando se produjera un evento en ese servicio te mandaría o se conectaría a tu webhook y mandaría la información que le hubieras pedido qué servicios pueden ser bueno pues por citarte algunos tienes asana box box pero con b no lo confundas con el partido político aunque eso no sé si tendrán a lo mejor webhooks dropbox evernote hithab hitlab hitchat y ftt mailteam payer duty paypal strava stripe telegram trello uber wonderlist zapier en fin que como habrá visto estos son nuevos de los pocos que te menciono aquí, pero allí hay como un centenar de servicios es espectacular, y todos esos servicios se pueden conectar directamente a tu Raspberry en caso de que haya sucedido un evento, y efectivamente ¿cómo es el procedimiento de configuración de un webhook en un servicio? Mira, te cuento un proyecto que llevo entre manos junto a otras personas, que está hospedado en GitLab esto al final lo estamos utilizando a modo de tablero Kanban si no sabes lo que es un tablero Kanban y por simplificar te digo, se trata de un tablero donde está ordenado por columnas, digamos que las columnas serían para hacer, otra columna sería haciéndose y la última columna hecho, en esas columnas tú pondrías post-it, un post-it que sería por ejemplo la tarea de pintar las paredes de tu casa, y lo pondrías en la columna de para hacer cuando hayas pintado las columnas, o cuando estés pintando las columnas, las habitaciones de tu casa lo pasarías a haciéndose y cuando hayas terminado lo pasarías a hecho, de esta manera tú con simples post-it tienes todas las tareas que tienes que hacer y todo el mundo sabe en qué situación está cada tarea porque la vas moviendo de un sitio a otro recordarte, porque el otro día se me olvidó, que tengo pendiente un podcast en el que hablaré en profundidad o trataré en profundidad sobre los tableros Kanban pero bueno, esto es para que tengas una idea de cómo funciona todo esto de los tableros y tal y ahora es, ¿cómo se integra esto de los webhubs con el tablero Kanban? si es que no paras de liarme hombre, Lorenzo, que todo estás aquí contándome venga cosas y... bueno, pues esto de la integración es muy sencillo por lo menos en GitLab en GitLab lo que te ofrece es una serie de eventos en función de cada evento realiza una conexión a tu webhub, por ejemplo en el caso de que pases un post-it de una columna a otra es decir, de la columna para hacer a la columna haciéndose directamente se desencadena un evento que lo que hace es llamar a tu webhub y así sabrías que una tarea ha pasado a la columna haciéndose y siempre estás enterado de todo lo que sucede con lo cual siempre estás al momento esto, que ahora lo ves claro y ves todas las ventajas que tienen lo puedes extrapolar a cualquiera de todos los otros servicios que te he comentado hasta ahora o sea, es espectacular o sea, ya te puedes hacer una idea de todo lo que puedes controlar con una simple Raspberry y los servicios que tengas conectados esto, igual que lo he comentado con GitLab lo puedes hacer con GitLab en fin, con todos los que te he comentado y ahora te preguntarías o te puedes preguntar ¿qué datos te llegan en cada llamada a tu webhub? bueno, esto evidentemente va a depender de cada uno de los servicios que te ofrezcan la conexión a tu webhub entonces, aquí tienes dos opciones la primera de las opciones es mirar la documentación del proveedor del servicio como a muchos somos muy perezosos y omitimos esta operación lo sencillo es que todo lo que llegue a tu webhub lo registres en un log en un registro de manera que tú puedas ir viendo todas las conexiones y qué es lo que te llega esto es muy peligroso porque claro, evidentemente en unas llamadas pueden llegar una información y en otra otra lo recomendable como he dicho al principio es que te mire la documentación pero bueno para ir corriendo y salir del paso así funciona en este sentido te recomiendo el artículo este último que he escrito sobre el terminal en el que hablo de Tail que te permite estar monitorizando en tiempo real la evolución de un log y por otro lado o por último o penúltimo qué es lo que necesitas para tener todo esto en funcionamiento es decir qué infraestructura necesitas para tener un webhub más o menos ya te lo he ido contando anteriormente y a pesar de lo que diga Samuel del podcast Yo Virtualizador un podcast asociado también a la red de sospechosos habituales y que te recomiendo que escuches encarecidamente el podcast de Yo Virtualizador con una Raspberry puedes tener un webhub así de sencillo que puedes hacer muchas más cosas sí por supuesto puedes almacenar envases de datos tal no sé qué no sé cuántos pero con una simple Raspberry ya lo tendrías resuelto con una Raspberry tendrías lo que he comentado casi al principio del podcast un centro de notificaciones un punto donde te llegarían todas las notificaciones de los diferentes servicios y podrías registrarlo como quisieras en base de datos en un log o como te dé la gana así vale ya tengo la Raspberry y qué más me hace falta bueno pues necesitas montar un servidor un servidor que puede ser un Apache o un NGINES yo actualmente me estoy decantando por el NGINES y para esto tienes también un artículo en la Raspberry en el blog referente a sobre cómo tener una infraestructura tanto LAM como LEM igualmente el siguiente o sea quiero decir al final es que tú con lo que más con el servidor que más a gusto te encuentres pues lo montes no tiene más allá el siguiente problema es que al tener la Raspberry en casa pues tienes el problema de que normalmente la IP es dinámica con lo cual no te vas a poder conectar directamente a la Raspberry porque cada vez va cambiando vale si no sabes el tema este de la IP dinámica te recomiendo que leas el artículo del tutorial sobre cómo tener una nube en la Raspberry donde te hablo sobre el tema de cómo gestionar esto de la IP dinámica pero al final es bastante sencillo de hacer simplemente se trata de tener un servicio como dacdns.org que es un servicio totalmente gratuito y que te permite tener esto siempre monitorizado y ir cambiando la vaya tú apuntarías a una dirección y no tendrías el problema de apuntar a una IP que va a cambiar y por último el último paso sería el cifrado de las comunicaciones para lo cual yo te recomiendo que utilices LessonCrypt y igualmente que he contado en el tema del tutorial sobre la Raspberry los primeros pasos también hay uno sobre cómo cifrar las comunicaciones con tu Raspberry utilizando precisamente LessonCrypt en fin que con todo esto ya tienes montada toda tu infraestructura lo siguiente sería el código vale ya tienes el webhook ya sabes como en cada uno de los servicios cuando se desencadena en un evento como llamo el webhook vale y que que haces con ese webhook cuando te llamen como lo puedes tratar bueno ahora ya es cuestión de meterse en código ya sé que si no te manejas con el código esto es posible que te dé un poquito de repelús pero voy a dejar dos ejemplos bastante sencillos para hacerlo con PHP probablemente te preguntarás tú que siempre estás defendiendo el Python y no sé qué no sé cuántos ahora me vienes con PHP sí ahora te cambio de tercio y me voy con PHP y no por nada sino porque con PHP montarlo es muy rápido y muy sencillo y no necesita prácticamente explicación y si no tienes habilidades de programación que deberías de tenerlas es la manera más sencilla de cualquier manera en las notas del podcast encontrarás dos opciones una montarla con Python y te digo que está referenciado a cómo crear tu propio bot en Telegram y te indico cómo hacerlo con Flash Nginx Python Webhook Telegram en fin te lo cuento todo y la siguiente es lo mismo pero con PHP pero ya te digo yo básicamente lo que voy a hacer en las notas del podcast es dejarte un pequeño código donde tú mismo vas a poder aprovechar las llamadas al Webhook porque se van a quedar registrados todos en un blog vaya todo bastante sencillo a partir de ahí si alguien propone de crear algo más complicado estoy abierto a cualquier sugerencia en fin más o menos con esto te he dado una visión bastante general de qué son los Webhooks qué es lo que puedes hacer con ellos y la cantidad de servicios que tienes disponibles en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo hay muchos enlaces porque he hecho referencia a muchas cosas tanto de la página web como de servicios externos como puede ser la lista Aguesómica siguiendo las palabras de Daniel Primo te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es te pasas por ahí y si tienes cualquier comentario acerca de este podcast que estás interesado en hacer algún Webhook o quieres hacer algún proyecto un poquito más ambicioso que lo que te he comentado aquí no dudes en ponerte en contacto conmigo en atareado.es y ya está recuerda que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales por último y antes de despedirme quería aprovechar tal y como dice Oliver Navani en su podcast Todas mis movidas pedirte que si utilizas iTunes me des una puntuación en iTunes o si utilizas Ebox me des un me gusta en Ebox más que nada por darle difusión al podcast y darle oportunidad a otras personas a que escuchen este podcast si te interesa claro si no te gusta pues ni te molestes en fin nada recuerda que la vida son dos días y un día pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor me quedo aquí preparando un nuevo artículo sobre un bot con Telegram para intentar ganarle la apuesta al amigo Ángel de Ubic venga nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias!